La Coordinación de Familias en Acción desarrolló el primer Precomité de Representantes Comunitarias del Sector Urbano y Rural del Municipio con el fin de socializar algunas modificaciones y la transición del programa Familias en Acción que este año se llamará Renta Ciudadana. En donde les estamos entregando los lineamientos que va a tener este nuevo programa, tenemos modificación de nombre, tenemos modificación de algunos roles, estamos entregando la nueva tabla de valores que se le van a liquidar a cada uno de los integrantes del programa Renta Ciudadana y por lo tanto los nuevos compromisos que deben adquirir los titulares para recibir estos incentivos. Estamos entregando la metodología del encuentro comunitario semilla, capacitando a cada una de nuestras lideresas para que pueda estar en territorio entregando la información. Más de 100 lideresas fueron capacitadas y serán las encargadas de replicar la información a sus sectores sobre todos los cambios de roles para esta vigencia, la nueva tabla de valores que se les va a liquidar y los compromisos que deben cumplir las titulares. Con la nueva liquidación que va a tener el municipio, que hace mucho tiempo no teníamos una liquidación tan grande, incentivar a cada uno de los titulares del nuevo programa Renta Ciudadana que le den buen uso a estos recursos que va a girar el Estado. Según el Gobierno Nacional, este programa permitirá que más de 3 millones de hogares reciban ingresos por encima de la línea de pobreza para alcanzar progresivamente autonomía económica. Gracias por ver el video.